Y al menos dos cohetes han caído en los altos de Golán, ocupados por Israel. Los cohetes han sido disparados desde el Líbano o Siria, dijo un portavoz militar israelí. Minutos antes se reportó que sonaban las sirenas antiaéreas en las localidades norteñas de Israel, según la defensa de Israel. Según datos preliminares, los bombardeos no han causado daños ni víctimas mortales. Sin embargo, las autoridades han ordenado la evacuación de los habitantes en la zona.